Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Sigue bien? ¿Tienes problemas para llegar? Bueno, sí. El metro... Bueno, también hay un minuto tarde. Pero bueno. Bueno, eso es lo que hace que no... Muy bien, Claudia. Como sabes, somos la empresa Porta Cabrianas. Y ven, yo también tengo un técnico especialista en dirección de Cuya. Ah, genial. Sí. Nosotros necesitamos, tenemos diferentes centros de trabajo. Y en principio estamos pensando en un trabajo de fin de semana. Pero con proyección de poder de la empresa. Y también, y sobre todo, con todo el tema de provisionamiento, producción, servicios. ¿De acuerdo? ¿Y después voy a poder trabajar desde los aviones? ¿Eh? Sí, pero bueno, en principio depende de cómo vaya el trabajo. Y siempre son algunas actividades que vas a tener. O sea, no solamente tienes que centrar en el trabajo de fin de semana. O sea, no solamente hay la posibilidad de que quieras. ¿De acuerdo? Ah, muy bien. Eso está bien ahora porque hay tan poca estabilidad laboral. Sí, estoy bien ahora en la situación de nuestro trabajo. Bueno, claro, y a ver... Si alguien... Bueno, en principio podrías destacar tus virtudes. ¿Cuáles requías más? Sí, mis virtudes... Bueno, soy bastante perseverante. No me... No me... Anilano por algunos obstáculos que puedo encontrar en el camino. Simplemente siempre voy a mi objetivo. ¿No? Me gusta mucho trabajar en equipo. Sí. Y marcar los objetivos a corto plazo. Para poder lograrlos y así tener un desarrollo constante. ¿Podrías darme un centro en Chile? Sí, por ejemplo, siempre quise tener una empresa propia. Y, bueno, hace poco, hace unos meses, vi la oportunidad de poder comercializar un producto ecológico. Y ahora estoy haciendo la página web. Pero eso me costó bastante porque no se había nada de páginas web. Y, bueno, todo lo estoy haciendo yo para saber exactamente lo que... Cómo se va a desarrollar todo, ¿no? Sin ayudas. Vale. En todo caso, ¿te gusta leer? Sí, me gustó mucho leer. ¿De qué tipo de lectura? ¿De qué libros has tenido? Bueno, a de psicología es el libro Jorge Bucay. Por ejemplo, Cartas para Claudia. Que es un texto psicológico de la personalidad. De descubrir la personalidad del interior de la gente. ¿Y un libro que ha hecho más con el tema del sector? Sí, el arte de la cocina. Una recopilación de recetas de la antigua Roma. Y me parece muy interesante. Muy interesante. Y la verdad que hay temas, hay recetas ahí que se pueden, obviamente, aprovechar con la técnica de la obra. Muy bien. Muy bien. Generalmente, cuando canten ricas buenas o malas noticias, ¿cuál es que decantes? Buah, las malas. Las malas, porque hay que pensarme el primero para las copas de ser felices. Sí, sí, porque las malas hay que darlas primero y luego las buenas, ¿no? Para que sea un poquito más suave. ¿Es tendencia por parte de los objetivos negativos? Sí, un poco, un poco, para que después me den más fuerza para... Para no cruzarme. ¿Pero lo animas posteriormente? Sí, 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 me animo, vaya que me animo bastante, sí. El término colaborar con tu compañero. Colaborar, bueno, sí, soy muy colaboradora, pero la gente se aprovecha mucho de mí. ¿Pero lo animas? Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, yo soy buena, una persona buena, yo doy la mano, así se me suba más. Sí, no. Pero sí, soy colaboradora, definitivamente, innata. Vale, pero por ejemplo, el sentido de que tú puedes colaborar muy bien, puedes transigir en cierto modo, pero también tienes que poner unos límites, los límites. Me cuesta poner límites. Me cuesta muchísimo. Vale, que el trabajo, te digo, es un trabajo que en un principio, al principio, pues tendrás un trabajo de relación, de semana, pero a lo mejor, más adelante, supondrás que, para responder un tema de esto, tendrías que tener otro lado. Sí, eso se aprende en el camino. No, se aprende en el camino. Pero hasta ahora, la experiencia que nosotros he podido ver recubrir, nos enviaste. Dice que tienes bastante experiencia laboral. Sí, tengo buena experiencia laboral, porque siempre me ha gustado saber de diferentes áreas. Ser un poco autosuficiente. Autosuficiente. Sí, soy bastante autosuficiente. Me gusta transmitir a los demás lo que yo sé. Y me gusta también tener un buen grupo de trabajo, ¿no? Marcar los objetivos y cada vez ir más allá, ¿no? Pasar mis límites. Te preparas una de las cosas que estoy en el cartel, es el tema de la gestión. Y ahora, tenemos mucha reunión. ¿Te ha gustado la persona que sepa con el espectáculo de reunión? ¿Te ha gustado el equipo de temas? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, aunque a veces me olvido de las cosas. ¿Cómo te organizas generalmente? Bueno, soy súper organizada, eso sí, ¿eh? Es que me organizo todo, tengo agenda y todo. Pero claro, lo tengo que leer, porque si no, en el momento, tan budeo, mejor un poquito roja, y... Uy, no, no, no. Lo llevo un poco mal, pero bueno, eso se cambia con el tiempo. Bueno, soy una persona que tenga ciertas habilidades de comunicación. Sí, yo soy súper comunicativa, carismática... Bueno, una cosa es sociable y la otra cosa es comunicable. No, pero por supuesto, si me estoy comunicando con usted, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, temas, por ejemplo, si tienes que asumir una política que no te guste, no estás cómoda de la empresa, ¿cómo la haces dos casos? ¿La asumes? Algo... Bueno, sí, sí, no estoy cómoda, pues lo hablo. Yo hablo y, bueno, en una oportunidad, tuve una experiencia un poco mala, ¿no? Era administrativa en una empresa de logística, era asistente del jefe de logística, y trabajaba mucho con el jefe de almacén. Bueno, menudo jefe de almacén, porque prácticamente una cosa conmigo. No le importó que yo tuviera esposo ni nada, nada, nada de eso. Tuve que ir con el dueño de la empresa a decirle que qué pasaba, con este señor, ¿no? Antes hablé con él y le dije, mira, qué te pasa, ¿no? Te estás confundiendo. Pero bueno, fui con el dueño de la empresa y me dijo, bueno, no vayas a hacer ninguna denuncia, por favor, que él es el mejor jefe en el sector, o sea, quédate callada. Bueno, al final no acepté el contrato indefinido y la fui de esa empresa, porque, claro. ¿Y la empresa hizo nada? No hizo nada, no hizo nada porque valoraban mucho más, lo valoraban mucho más a él, obviamente. Que la verdad que no tenían valor por el trabajo que yo desempeñaba. No lo tenían definitivamente. Me pone muy mal hablar de ese tema, ¿no? Pero bueno, ya, para que lo sepa, por si acaso... En el principio, nosotros tenemos la posibilidad de que debemos abrir diferentes hornos y, bueno, diferentes centros de trabajo. En el principio, ¿señabías que es un reproceso de apertura de un negocio estético? Sí, por supuesto. Mi ilusión es abrir un horno en algún momento. Me gusta mucho el tema pastelería y, bueno, primero que todo yo creo para abrir cualquier tipo de negocio es el proyecto y saber el capital con el que se cuenta para poder hacer la gestión, ¿no? Documentarse bien, saber bien sobre la licencia, los convenios para el contrato de personal, ¿no? Primera, primeramente ver eso. Luego, el sector, la zona donde voy a abrir. Conocer la zona, cuántos hornos hay. Si la gente, si los clientes echan de menos algún producto que no lo encuentran en su propio, en los hornos que consumen, hacer una encuesta alrededor de todos esos hornos o panaderías y ver qué producto el cliente tiene, ¿no? Después, fijarme muy bien en el tipo de pastelería que haría. Y después, algo muy importante. Una vez que tenga mi equipo, decirle muy bien mi objetivo. Y hacerlos formar parte del proyecto desde el inicio, ¿no? Eso es muy importante para que ellos, mis empleados, se sientan parte de mi empresa, ¿no? Que también será suya porque es un grupo que vamos a trabajar juntos, ¿no? Constantemente en desarrollo. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿podrías destacar algún éxito que has tenido profesional y profesionalmente orgulloso? Sí, el que le comenté anteriormente, que poder hacer mi propia empresa, ¿no? En lo que me gusta, que es la alimentación. Otra cosa, el poder estudiar en una escuela como en la que estudio, eso ha sido un logro para mí imputible. Porque, claro, yo de secretaria, ganando no tan bien, entonces llega un momento que se te hace muy, 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 muy para arriba, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a pagar una mensualidad tan cara? Pero bueno, yo he sacado una moraleja a todo esto. Que el que quiere hacer las cosas, puede. Que si uno se lo propone, lo hace. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Si tienes que trabajar más, pues trabajas más. Si tienes que no comprarte ropa, pues no te compras ropa. Y definitivamente sacrificarte en lo que más te gusta, porque cuando te sacrificas en lo que más te gusta, realmente te vienen los beneficios para ti, ¿no? Bueno, para terminar, ya te he comentado, no están las ofertas de fin de semana. Informadamente, ahora lo podrías compatibilizar con los estudios. Sí, perfectamente. 500, 600 euros, depende de las horas. Al mes, profesionalmente por coger de semana. Pero hay intenciones que luego te puedas incorporar. Y estar planteado para más a largo plazo. A lo mejor podrías compatibilizar los estudios que estás haciendo primero de grado superior de dirección, ¿no? Sí. Pero bueno, en principio lo diríamos bastante compatibles. Invitamos personas que se integren en los equipos de trabajo. Y nos intentamos abrir otros establecimientos. Invitamos gente que sepa el tema de gestión y dirección de personas. En el proceso de selección se han presentado a muchas personas. En el principio, en tu perfil. En el sentido de que nosotros te llamaremos. Entonces, ¿tienes algún tipo de duda al respecto? No, ¿cómo me ve el desenvolvimiento? Bueno, ahora no te lo puedo decir. No, claro, hasta que no veo a todo el mundo. Y tú tienes una serie de cualidades y hay unos candidatos que tienen otras. Generalmente, yo es el que hago el fin de mi proceso. Habemos una segunda fase con el responsable, con el gerente. Y entonces, pues si hay una situación en la criba, eso es lo que yo creo que no puedo decir. Yo no puedo decir que solamente a la gente que me he visto. Es la tuerca y la entrevista. Un conocido y dentro. A ver, no voy a llamar a ver si puede dar un asunto por ahí. Bueno, realmente. Puede ser. Bueno, me refiero a que son buenas. Bueno, ya depende cada uno. Sí, bueno. ¿Quieres comentar de conocerte? Bueno, un gusto. ¿Su nombre? Gracias. Ah, no sé. Un gusto, Josep. Venga, andeo. Gracias.